Y ahora estamos con uno de los integrantes que me dijeron que es bien cariñosito y hasta le dicen el pucho. A ver, ¿qué nos puedes decir del siguiente tema? Pues el siguiente tema es del maestro compositor Juan Graviel, esto que se llama ¿Para qué me haces llorar? Híjole, para todos que nos hicieron llorar, ¿verdad? Para todos los chamaquitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!